Han presentado retrasos en la audiencia contra John Paulos por la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel? Así de línea, pues lo que se tenía predestinado para que hoy se presentaran todas las pruebas que tiene la Fiscalía, la defensa, la representación de víctimas en el caso de Valentina Tres Palacios, pues ha vuelto todo un enredo debido a la presencia de John Paulos en medio de esta diligencia judicial. Al inicio de la misma se anunció que no iba a estar presente, no iba a estar conectado en medio de esta audiencia de juicio oral. Sin embargo, cuando ya se iba a comenzar a presentar las pruebas por parte de la Fiscalía, John Paulos hizo presencia en la audiencia, por lo cual el juez definió darle un tiempo para que se trasladara desde la picota, donde se encuentra detenido, hasta los juzgados de Palo Quemado, para que escuche todas las pruebas que se van a presentar el día de hoy, entre las cuales destaca las pruebas que va a presentar la defensa del ciudadano estadounidense. Pues va a argumentar la teoría, según la defensa de John Paulos, de que no se trató de un feminicidio. Así lo dijo en medio de la diligencia, sino que se trató de un homicidio culposo debido al consumo de sustancias psicoactivas. Argumentando su principal teoría sobre este viaje que realizó John Paulos a Colombia, no se dio para asesinar a la DJ, sino debido para compartir con ella. Sin embargo, recordemos las pruebas que tiene la Fiscalía, que las estamos viendo en pantalla, las cámaras de seguridad, donde traslada el cuerpo de Valentina a tres palacios en medio de este asesinato. Esa es la prueba principal de la Fiscalía que tiene para presentar a lo largo de esta diligencia, que en el momento se encuentra suspendida y no se ha retomado. Por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se desarrolle toda esta audiencia contra John Paulos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.